¿Qué pasa con un paciente con una fístula arteriovenosa? Un paciente con una fístula arteriovenosa se puede bañar y se puede duchar, puede ir a la playa o a la piscina sin ningún tipo de problema. Un paciente que lleve un catéter de hemodiálisis se aconseja que no se bañe, que no vaya ni a una piscina ni al mar y que para la higiene personal use la ducha, pero siempre con la ducha de mano para evitar mojar el apósito que cubre el catéter. En el paciente que hace diálisis peitoneal puede ducharse con toda tranquilidad, sin tener ninguna precaución, pero no se aconseja ni que se bañe y en caso de querer hacer natación siempre o en el mar o en una piscina que esté seguro de las condiciones higiénicas y siempre usando en este caso unos dispositivos especiales que cubre el catéter para evitar que entre el agua.